Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Compañeras, compañeros asambleístas, gracias compañero presidente. Quiero saludar la presencia de los señores transportistas y conductores del país que se encuentran acá representados en sus diferentes organizaciones, tanto gremiales como la Federación Nacional de Choferes del Ecuador, como también las diferentes confederaciones que hacen el transporte en nuestro país. Saludar la presencia de un organismo importante conformado de hombres y mujeres, como es la Comisión de Tránsito del Guayas, que representan en su conjunto, tanto a nivel de transportistas, conductores, no sólo los que están aquí, no sólo los gremios, sino tras de ellos está un sector importante de ecuatorianos y ecuatorianas, de familias. Me atrevería a decir que superan los dos millones de ecuatorianos que están vinculados a esta tarea y a esta actividad productiva, pero también a esta noble actividad humana y social, que es prestar el servicio público de transporte en nuestro país. Transporte público que es asumido por el sector privado, hay que decirlo. Y eso implica tener una responsabilidad social y eso implica la necesidad también de regularlo a efectos de prevenir y precautelar el bien común general. Se ha dicho acá de que intervinieron con propuestas desde la iniciativa legislativa, desde la presidencia de la República, pero también desde las organizaciones que tomaron la palabra. Y eso no quiere decir precisamente de que la intención de esta comisión al presentar el informe ha sido justamente el cerrar los ojos frente a lo que podrían ser estas propuestas que de algún modo podrían tener un viso de interés o un viso particular. Si en algo ha servido este proceso de cerca de un año, ha sido para ponernos de acuerdo con los transportistas, con los choferes, con la ciudadanía, en un objetivo de la reforma. Esta ley no puede ser de los gremios, no puede ser únicamente para los choferes ni para las organizaciones. Con ellos nos hemos puesto de acuerdo que esta ley tiene que ser para los ecuatorianos y ecuatorianas que buscan en este servicio, primero, seguridad, defensa del derecho a la vida, defensa de los derechos de todos sus actores, de todos los involucrados. Ese es el objetivo de esta reforma, porque hay que reconocer que el tránsito y transporte y la seguridad vial tiene que ver, sí, con el desarrollo productivo, porque cuando el transporte de carga pesada posibilita el que nuestros pequeños y grandes agricultores, las industrias, tengan la posibilidad realmente de dinamizar esos sectores, son ellos los que tienen que decir y aportar y proponer. Cuando cogemos un taxi, cuando cogemos un bus urbano, un bus interprovincial, un bus de turismo, un transporte cualquiera, estamos apoyando a ejes fundamentales de desarrollo como el turismo, la movilidad. Cuando nuestros niños van a la escuela, al colegio, cuando nuestros ancianos tienen la necesidad de transportarse, cuando personas con discapacidad, es decir, esta ley tiene que garantizar derechos a todos y a todas. Por eso es que el primer objetivo fue transparentar la norma vigente con la Constitución. Y una de ellas es partir necesariamente de ese eje importante de cambio que nos plantea la Constitución, apoyar y profundizar la descentralización en nuestro país. Y para ello tenemos que recurrir a cumplir el mandato constitucional de hacer respetar las competencias exclusivas de carácter obligatorio que tienen los GATS y que es precisamente la planificación, la regulación y el control asignados a los gobiernos locales. El cómo se garantiza aquello, obviamente respetando también la Constitución cuando asigna al gobierno central la rectoría del tránsito y transporte. Por lo tanto, era y es la función y el objetivo de esta reforma de ley y por lo tanto también de este pleno, garantizar un equilibrio entre esta responsabilidad del Estado central y la responsabilidad asignados por mandato a la Constitución. Por lo tanto, se plantea una nueva institucionalidad en la que el Ministerio del Ramo es el órgano encargado de la rectoría y de las políticas públicas en ámbito nacional, es decir, de aplicación en todo el país, pero que a la vez la regulación y la planificación a nivel local dentro de la jurisdicción lo asuman los gobiernos locales, es decir, los municipios. Esta corresponsabilidad, esta concurrencia...